¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 215 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, sin duda alguna, cada capítulo que estamos viendo está siendo una completa locura. En esta ocasión continuaremos la batalla de Itadori contra Sukuna, aunque cada uno va a recibir refuerzos. Y sin duda alguna, lamentablemente, el refuerzo de Sukuna fue el mejor. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, de primera instancia en esta ocasión Jujutsu Kaisen recibió tanto la portada de la Shonen Jump como una página a color. En la portada podemos ver a Itadori y Yuta con trajes, la verdad es que se ven bastante geniales, aunque parece ser que Yuta no sabe ponerse la corbata. Por otro lado, ahora sí ya comenzando con el episodio, el capítulo 215 está titulado, como ya es costumbre, Útero Maldito Parte 7. Y en la página a color del episodio podemos observar una maldición en forma de pez que al parecer lleva tanto a Kenyaku como a Oraume, el cual está desesperado por llegar con su amado Sukuna. Aunque al parecer esperó a que Kenyaku terminara con su misión, a lo que este le dice que se pudo haber adelantado de haber querido. De esta manera observamos que mientras esto ocurría, Itadori le decía a Sukuna que lo iba a arrastrar a su propia miseria, frase que vimos en el capítulo anterior. Pero bueno, ahora sí ya comenzamos con el episodio, ya que como recordaremos el último capítulo terminó con un Itadori logrando conectar un golpe en contra de Sukuna. Esto debido al aumento de poder de Itadori, además de que también Megumi al parecer desde adentro estaba nerfeando a Sukuna. Por lo que combinando estas dos cualidades hicieron que Itadori pudiera conectar ese golpe. De esta manera observamos como Sukuna comienza a preocuparse ya que dice que si su producción de energía maldita llega a reducirse por debajo del 10%, esto se complicará para él. Aunque menciona que a pesar de que Megumi puede reducir su energía maldita, al parecer sus movimientos físicos están bastante bien. De esta forma observamos como Sukuna no está tan preocupado diciendo que tampoco le importa matar a Itadori en ese lugar. Pero justamente después de decir esta frase observamos la épica llegada de Maki y la verdad es que esta viñeta me encanta ya que observamos la cara de sorpresa de Sukuna el cual al parecer no pudo detectar a Maki. Y es que como recordaremos en este momento Maki es prácticamente un toño en potencia. Por lo que si ni el mismo Satoru Gojo pudo detectarlo en su momento creo que no es nada descabellado pensar que Sukuna tampoco podía hacerlo. De cualquier manera observamos como Itadori también se percata de la llegada de Maki a lo que esta se disculpa por llegar tarde diciendo que si puede darle un breve resumen de la situación. Ante esto observamos que la respuesta de Itadori es este tipo no morirá aunque lo matemos. Y la verdad es que estos resúmenes por parte de Itadori son bastante confusos aunque más adelante se nos va a explicar a que se refería Itadori con todo esto. De cualquier forma también observamos que Sukuna se percata que Maki no es una cualquiera ya que a pesar del ataque que hizo con Ue anteriormente el cual si fue al parecer a su máxima potencia no fue suficiente para acabar con ella. Por lo que sin duda alguna reconoce que Maki no será tan fácil de matar. De esta manera una vez con el resumen de Itadori ahora si ambos se lanzan en contra de Sukuna observando un cambio de golpes realmente tremendo y Sukuna comienza a percatarse que la técnica de Maki es realmente impresionante. De esta forma observamos como Maki rápidamente conecta un golpe en contra de Sukuna demostrando su increíble fuerza. A lo que Itadori rápidamente toma unos barandales para tratar de restringir a Sukuna mientras que Maki una vez más da un golpe directo en contra de este. Demostrando que al parecer el combo de Itadori y Maki por el momento son superiores a Sukuna. De esta manera observamos ahora si una plática más extensa entre Itadori y Maki los cuales dicen que se siente muy irreal tener una pelea de este estilo con Megumi. A lo que ahora si Maki dice que la frase anterior de Itadori de que no morirá aunque lo matemos significa que si lo corta con la espada de liberación del alma sanará sus heridas gracias a la técnica inversa. Así que básicamente lo que dijo Itadori es que lo atacaran con todo lo que tenían ya que el poder de Sukuna es tanto actualmente que independientemente de todo el daño que puedan causar no será suficiente para matarlo. De cualquier forma también Maki deduce que al parecer el objetivo de Itadori en este momento es atrapar a esa cosa incluso si llegan a matarlo. A lo que Itadori dice que si. Así que básicamente en este momento el hecho de salvar a Megumi es lo menos importante ya que saben que un Sukuna al 100% podría acabar prácticamente con todo Japón. Por lo que no pueden darse el lujo de estarse preocupando por Megumi algo que me duele mucho pero que honestamente es la manera más lógica de actuar. De esta manera observamos como Maki le dice a Itadori si está bien que se mueva un poco más rápido ya que sabemos que en este momento Maki tiene una superioridad física impresionante. Y honestamente no estoy seguro de cual de los dos Itadori o Maki sea mejor físicamente pero yo supongo que debería ser Maki aunque como dije con el power up de Itadori no estoy tan seguro. De esta manera ahora si vemos como una vez más se lanzan al combate para seguir mano a mano contra Sukuna. Lamentablemente al parecer Sukuna menciona que las cosas están siendo un poco complicadas para él ya que cada que intenta golpear a uno de sus compañeros Megumi lo rechaza con tanta fuerza que afecta su cantidad de energía maldita. Por lo que no puede provocar prácticamente ningún daño a la hora de atacar así que ahora prefiere cambiar un poco de estrategia mostrándonos como utiliza su técnica de cortar contra el suelo para que así todos queden desestabilizados y finalmente Sukuna pueda conectar un golpe en contra de Maki. A pesar de esto observamos como Maki puede soportar el golpe sin ningún problema a lo que Sukuna simplemente sonría diciendo que así le gusta y observamos como la batalla continúa en una serie de golpes bastante espectaculares. En ese momento cuando la batalla comenzaba a tornarse un tanto interesante observamos la llegada de un personaje misterioso el cual activa la técnica máxima calma helada produciendo una enorme cantidad de hielo en contra de Maki e Itadori. Y obviamente sabemos que aquel causante de esta técnica tan poderosa es el mismísimo Uraume disculpándose con Sukuna por haber interferido en su combate a lo que este dice que no le importa. Además también Uraume menciona que optó por el congelamiento ya que no quería dañar tanto a Itadori pero Sukuna le dice que ese mocoso ya no le sirve y que también estuvo bastante bien haber atacado a Maki ya que como observamos Sukuna se percató de que era un enemigo extremadamente peligroso y si las condiciones se daban podría causarle grandes problemas. Pero bueno esta frase de Sukuna de que a Itadori ya no le sirve para nada creo que podría tener un precio alto para él en un futuro. Es posible que de acuerdo como vayan las cosas pueda volver a necesitar a Itadori pero bueno ya veremos. De esta manera observamos como Sukuna una vez más invoca a Anue para que puedan transportarse mientras Uraume le dice que ya preparó el baño para que finalmente pueda completar ese cuerpo. Explicando que ya está todo listo aunque le tomó algo de trabajo a lo que Sukuna responde que se esfuerza mucho y que no ha cambiado en lo absoluto haciendo que Uraume se sienta muy feliz por estas palabras. Así es Chip confirmado. Y bueno que les puedo decir se me hace bastante interesante el hecho de querer completar su cuerpo. Obviamente sabemos que Megumi era algo necesario para el plan de Sukuna supongo que por la técnica de las 10 sombras. Pero todavía no me queda en claro si Sukuna se va a quedar con este cuerpo o por el contrario se cumplirá la teoría de que con la técnica de las 10 sombras tratará de crear un nuevo cuerpo para él. Creo que cualquiera de las dos opciones sería interesante. Además supongo que si el caso es quedarse con el cuerpo de Megumi probablemente este baño expulse a Megumi de alguna manera. Ya que como sabemos gran parte del nerfeo de Sukuna en este momento es lo que está haciendo Megumi desde adentro. Por lo que lamentablemente si es que este baño llega a completarse podríamos marcar el fin de Megumi. Pero ya veremos cuando se dé más explicación al respecto en los próximos episodios. De esta manera continuando con la historia observamos como desde el hielo comienza a surgir Itadori. El cual trata de alcanzar a Sukuna aunque lamentablemente estos ya van volando en Nue. A lo que en este punto pasa algo que es completamente terrible. Ya que Uraume le pregunta a Sukuna si quiere que lo mate. Pero Sukuna dice que no simplemente tiene que esperar y reírse un poco de él. Ya que en la próxima viñeta vemos la desesperación de Itadori el cual está consciente de que a pesar de su power up y su esfuerzo no ha sido para nada suficiente. Y Sukuna ha escapado con el cuerpo de su amigo. Mientras todo esto ocurre observamos como Sukuna dice que es realmente patético. Además de mencionar que es idéntico al tipo de Harima. Mientras que Uraume y Sukuna se carcajean en la cara de Itadori. Diciéndonos la frase final no olvides esta ira aunque se burlen de ella. Y bueno la verdad es que esta resolución me pareció realmente impresionante. Sukuna es realmente despiedado. Aunque creo que el hecho de reírse de Itadori y perdonarle la vida en este momento le va a costar muy caro. Sin duda alguna la frase final que se nos deja el hecho de decir no olvides esta ira aunque se burlen de ella. Nos dice que Itadori va a cobrar venganza en algún punto. Aunque sin duda alguna creo que Jeje odia rotundamente a Itadori. Ya que a pesar de que se dignó a darle un power up. A final de cuentas esto no logró nada y Sukuna pudo escapar sin ningún problema. Sin duda alguna Jeje odia a su protagonista. Por otro lado una de las problemáticas principales es que va a pasar con Megumi. Ya que si se tardan mucho a pesar de que Sukuna no use su cuerpo como recipiente final. Obviamente Megumi estaría muriendo una vez que Sukuna cumpla su objetivo. Por lo que si no llegan a ayudarlo lo antes posible las cosas van a complicarse. Y no estoy seguro de cómo podrían localizar a Megumi tan rápidamente. Una de las opciones es usar a Kogane aunque no sé qué tan eficiente podría ser eso. Por otro lado algo que me llama mucho la atención es que al parecer Kenyaku y Sukuna están en el mismo bando todavía. Es decir dudo mucho que por ahora vaya a haber un conflicto entre ellos. A no ser que Kenyaku realmente quiera utilizar a Sukuna para completar su plan. Ya que como vimos quiere crear una maldición lo suficientemente grande y poderosa para ver qué es lo que pasa. Y puede ser que uno de sus objetivos sea que Sukuna obtenga su verdadero cuerpo para después manipularlo. Y obviamente no creo que Sukuna esté de acuerdo con eso. Por lo que obviamente un conflicto entre los dos más grandes villanos todavía sigue latente. Más ahora que Sukuna ya se encontró con Urahume. Por último ahora hablemos de la esperanza. Ya que si creo que una de las pocas opciones que tenemos para salvar a Megumi y encontrar a Sukuna. Y poder enfrentarlo al 100% es que Satoru Gojo se ha liberado. Y más aún si es que Kenyaku y Sukuna están haciendo equipo. Obviamente una de las primeras cosas que tendremos que ver en el próximo capítulo. Es cuál es la condición de Ángel y Hana. Y si todavía tiene la cualidad en este momento de liberar a Satoru Gojo. Espero que Ángel viendo la situación decida que ya no va a esperar a que Sukuna sea asesinado. Y libere a Gojo lo antes posible. Ya que a final de cuentas esta es la mejor opción para lograr el objetivo. Aunque una teoría que toma fuerza una vez más. Es el hecho de que Itadori se vuelva recipiente de Ángel. Ya que creo que sí o sí necesitamos que Itadori tenga el nivel suficiente para enfrentar a un Sukuna al 100%. Y como vimos en este momento Itadori pudo enfrentar a Sukuna simplemente porque estaba muy nerfeado. Por lo que ya un Sukuna al máximo poder no sería rival para Itadori. Así que el power up de Ángel para Itadori sigue siendo bastante factible. Sobre todo tomando en cuenta que podamos ver que Hana está al borde de la muerte. Y que la única manera de salvar a Ángel es que Itadori se vuelva el nuevo recipiente de este. Creo que esa podría ser una solución bastante viable. Y que obviamente Itadori acepte el trato con la condición de también liberar a Satoru Gojo. A mi parecer a partir de aquí se va a venir ahora sí el verdadero combate final. Es posible que ya todos los peleadores se reúnan para ir a enfrentar a este dúo extremadamente poderoso. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. ¿Qué creen que hagan los protas para intentar enfrentar a estas amenazas? Los estaré leyendo. Sin duda alguna el regreso de Gojo se siente cada vez más cerca. Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beatpen, Jan López, Alcojo Gamer, Ernesto Albornoz, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.